Bienvenidos a su canal Gusen22, déjenme saber si ya el grupito de Marta, Susana y Zeus les tienen apodos al grupo de Laura, porque aquí están hablando con una especie de clave de que entra Belén y me dice ya me hiciste mi cama, se está refiriendo a Laura Bosso porque super le pidió a Marta que hiciera su cama, Marta nos explica por qué tanto consentir a Laura si ella puede hacer sus cosas, Marta dice ya las puede hacer como yo las puedo hacer como que si Marta dijera de que tuvieran la misma edad y de que si Marta lo puede hacer, Laura también Marta también dice de que ella se la pasa todo el día limpiando en la cocina, que ella es la única que limpia y que encima de eso le piden hacer la cama de Laura, le parece una injusticia porque solo ella es la que hace los quehaceres del hogar, así que déjenme saber qué opinas tú en los comentarios, yo sin más me despido nos vemos en un próximo vídeo, recuerda que si quieres ver el 24-7 lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario y decirme yo quiero ver el 24-7 y con gusto te pasaré el enlace, hasta pronto